Algo importante podría suceder la tarde de este día en relación con la reapertura de la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy han sucedido varias cosas. Primero, en el Congreso del Estado de Puebla, voces de diputados, de diputadas, sobre todo del Partido Acción Nacional, exigiendo la liberación del campus universitario. Luego, la Fundación Mary Street Jenkins, avalada por la familia Jenkins, publicó en sus redes sociales el mensaje de diversas personalidades del ámbito artístico, del ámbito cinematográfico, del ámbito de la literatura, también para pedir la reapertura de la UDLAP. La Universidad de las Américas Puebla sigue cerrada. Así es, escuchaste bien, sigue cerrada. Tomada por un conflicto de intereses. La realidad es que hay 10.000 estudiantes que están siendo afectados en su preparación académica. También los empleados de la universidad. Las comunidades de San Pedro y San Andrés Chorula. También se ha visto seriamente afectada. Porque no hay clases presenciales. Entendemos que hay un conflicto legal. Y que ambas partes aseguran tener la razón. Pero lo más importante son los estudiantes. Les pido a todos los involucrados en el conflicto. Arregles en tribunales. Devuelvan el campus de la UDLAP. Devuelvan el campus de la UDLAP. Devuelvan el campus de la UDLAP. Y que los problemas legales se resuelvan en los tribunales. Para que los alumnos puedan retomar sus estudios. Los estudiantes al campus. Y los conflictos legales a los tribunales. Los estudiantes al campus. Los conflictos legales a los tribunales. Por cierto que este día reapareció en escena otro personaje. Armando Ríos Piter, quien es avalado por la Junta de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Como rector. Dijo que hará todo lo posible. Porque se resuelva cuanto antes la situación legal del campus de la universidad. Para que los estudiantes puedan ya regresar de manera presencial a la institución. Así lo dijo. He decidido solicitarle al patronato representado por el licenciado Horacio Magaña. Que explore todas las vías jurídicas posibles. Que permitan regresar a clases presenciales. En la Universidad de las Américas Puebla. Desafortunadamente un grupo de personas que prefirieron aliarse. Con quienes hicieron fraude al patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins. Se han aprovechado de los vacíos que ha dejado. Las resoluciones judiciales. Para evitar colaborar en beneficio de estudiantes y maestros. Su estrategia fue dejar de pagar el mantenimiento del campus. Utiliza los mecanismos oficiales de comunicación de la universidad. Para mentir reiteradamente. En todo momento hemos manifestado que el campus universitario ha estado abierto. Y seguirá abierto para desarrollar las clases presenciales. Pero se necesita coordinación con ellos para que así sea. Si no hacemos algo al respecto. Se corre el riesgo de afectar profundamente a la universidad. Y eso no lo vamos a permitir. Estoy atento y comprometido a que las rutas que explora el patronato. Sean contundentes y nos permitan destrabar en el marco de la ley. La preocupante situación que prevalece. Dice Ríos Peter que es urgente. Que haya coordinación entre las dos partes en conflicto. Para que el campus pueda ser reabierto. Y que el grupo al que él representa estará explorando todas las posibles soluciones para que los estudiantes puedan ya regresar a la universidad. Le podemos informar que hoy a las 3 de la tarde en instalaciones del Poder Judicial del Estado de Puebla. Habrá una audiencia encabezada por una jueza en la que se van a tomar resoluciones importantes en relación con este tema. Manténgase pendiente de nuestras redes sociales. Puede ser una tarde muy importante. Esperemos que así sea que prevalezca la cordura y la voluntad en favor de los estudiantes para que la Universidad de las Américas Puebla pueda reabrir. Reabrís.